Bueno, así volvemos. Tenemos una nota ahora súper interesante, pero antes vamos a mencionar las redes. ¿Qué te parece, Jimé? Exactamente. Y nuevamente le vamos a decir a la gente que ya pueden empezar a participar del sorteo. Estamos en Facebook como Esta Boca es Mía Oficial. Estamos en Instagram como Esta Boca es Mía, ¿ok? También estamos en Twitter, arroba Esta Boca es Mía TV, o si no, a través del WhatsApp al 15582525. Y a las personas que se están sumando ahora, estamos sorteando unos pases libres para ir al curso de maquillaje profesional social, al curso de perfeccionamiento de maquillaje profesional social, y también a la charla de automaquillaje que va a estar brindando Cata Kotz, que es maquilladora profesional y es una genia. Y también estamos sorteando un voucher especial para ir con Lorena del Río a hacerse un pilín, ¿sí? Con máscara de células madre, ¿sí? Esto va a estar buenísimo. Así que todas las personas que quieran anotarse, 15582525 o a través de las redes sociales. Ahora sí, volvemos con vos, Vicky. Buenísimo, Jimé, muchas gracias. A toda la gente que está enviando mensajitos ahora en el próximo vlog, los vamos a leer de a poco porque nos está bombardeando. Pero bueno, está muy bien. Para eso hacemos los sorteos, para que la gente pueda ponerse en contacto. Yo voy a presentar, estoy con Andrea Maradona y con Rodrigo Tenuta, ambos de Guaya Films. Andrea Maradona es la productora de Guaya, y Rodrigo, realizadora audiovisual. Muchas gracias por estar acá, chicos. No, gracias. Gracias por la invitación. No, por supuesto. Bueno, hoy tenemos una nota, hablamos recién de teatro, ahora nos vamos al cine. La verdad, las propuestas que se están haciendo acá, bueno, ahora en Ushuaia, porque ustedes están establecidos acá, ¿no? Pero en toda Tierra del Fuego, en particular, el trabajo de Guaya Films que están haciendo lo que es audiovisual, lo que es cinematográfico, es muy importante. En estos años han dado un salto cualitativo y cuantitativo en la cantidad de trabajos enorme. ¿Quieren comentar un poco las cosas que están haciendo, los proyectos más recientes? Bueno, nosotros como Guaya Films, como grupo de trabajo, empezamos, nos conocimos en el año 2014, en el polo audiovisual. Generamos un vínculo y un equipo de trabajo muy interesante, gente. Lo más importante cuando generás este tipo de empresas, es tener gente en la que uno se apoye, que sea afín. Entonces, bueno, empezamos a trabajar juntos y el año pasado nos consolidamos como empresa. Guaya Films es una empresa de producción audiovisual que tiene como distintas perspectivas. Estamos trabajando con series web, series de ficción para televisión, docu-ficción, largometrajes. O sea, tiene una variedad amplia. Y bueno, estamos con mucho trabajo y muy contentos. Con mucho trabajo. Aparte viven viajando y se están capacitando constantemente, asistiendo a todas las ferias nacionales e internacionales también que se están brindando. ¿Cómo se da? Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de rodajes y de asistencias a diferentes eventos. ¿Cómo se da esta relación? Porque uno va con una expectativa a encuentros con otros colegas. ¿Y qué recibe? ¿Con qué uno se enfrenta? ¿Con qué uno vuelve? ¿Con ideas? ¿Con contactos? ¿Cómo es esta relación? De todo un poco. Conocer gente de otros países, otras realidades de producción. Y Tierra del Fuego, de por sí, llama mucho la atención. Se produce en intercambios interesantes. Claro que sí. Uno de los objetivos que tiene Guaya Film es profesionalizarse, profesionalizarnos a nosotros y a todos los compañeros. Porque es lo que consideramos, digamos, somos todos compañeros de trabajo, con los actores y con las distintas áreas. Entonces, cada vez que nosotros generamos un producto, además estamos viendo la perspectiva que tiene ese producto. Entonces, acudimos a los mercados ofreciendo, no concretamente solo el audiovisual, sino todo lo que viene con eso. O sea, es una forma de mostrar a los actores y a la capacidad técnica que hay en el lugar. Entonces, imaginate que si yo me siento que ya nos ha pasado con un representante, puede ser de Netflix o de cualquier cadena, me siento y yo le estoy mostrando un producto audiovisual, aunque sea de un minuto o 30 segundos, estamos mostrando todo lo que es la capacidad técnica que tiene Tierra del Fuego. Entonces, por eso es muy importante que... Actores, locaciones... Todo, se muestra todo. Entonces, es muy importante recibir el apoyo y que la comunidad y las distintas instituciones entiendan que cada vez que uno sale con este tipo de producciones o este tipo de eventos, está mostrando Tierra del Fuego. Claro que sí. Y la capacidad operativa, técnica y creativa que hay acá también, ¿no? Bueno, el equipo está conformado, lo vamos a nombrar por Ángel Zamora, que también es realizadora audiovisual, y Anatoly Jaldín, que es el guionista, el que ahí está ideando todo el tiempo. Sí, 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 tramando. Tramando, tramando y creando estas historias. Bueno, y también realizan como coproducciones, trabajo con otros técnicos, lo estamos viendo a Pedro Ramos y a alguno de los chicos que trabajan con ustedes. Realmente se supieron armar de un equipo inteligente, ¿no? Estratégico, porque la verdad que, bueno, yo he hecho proyectos con ustedes y la verdad que es un placer trabajar porque hay organización, hay gente que está completamente capacitada para lo que está haciendo, así que nada, el equipo este, ustedes trabajan también con gente de otras instituciones, de otras productoras. Sí, y en un proyecto audiovisual el equipo y el trabajo en equipo es clave. Y en cada producción nosotros trabajamos con técnicos locales, y lo hacemos con la intención de que crezcan producción a producción, que se profesionalicen, como decía Andrea, y que dejen algo en la provincia, que se genere una industria. Ese es nuestro enfoque. O sea, lo que pasa o pasaba, venía pasando usualmente, era que grandes productoras o producciones internacionales y nacionales venían a Tierra del Fuego, hacían su producción, era como un telón de fondo, y después faltaba algo, ¿no? Faltaba que quede. Entonces, nuestra idea es todo lo que se pueda generar acá y que se pueda traer, que deje siempre algo. Claro. De hecho, estamos en una coproducción internacional con Brasil para una película que, bueno, es una película de género, se llama El Claro Oscuro, y hace muy poco vino Guillermo Fénin, el actor, a dar una capacitación de teatro, de actuación. En realidad es la transición entre el teatro, que hay mucha gente formada en teatro, pero falta esa transición quizá al cine. Bueno, fue muy cortito, pero está bueno poder ir entregando herramientas. Claro que sí. Tenemos muchas perspectivas de hacer muchas cosas y necesitamos que la gente nos acompañe. Entonces, todos formarnos es como lo prioritario, digamos. Por supuesto. Y en cuanto a lo que es la producción del guión, de las historias, estamos viendo imágenes también de gente trabajando acá. Bueno, ahí estamos participando con los chicos. Esto fue uno de los últimos trabajos que hemos realizado en conjunto. Bueno, y digamos, todo este trabajo con el guión, ¿no? Son historias propias, son historias ficcionadas, son historias que, digamos, apelemos a lo que sucede en el macrocosmos, a nivel mundial, digo, o quedarnos con situaciones más autóctonas. ¿Cómo es esta relación con lo creativo en la historia, en el relato? Sí, son historias universales todas, pero algunas de ellas toman elementos locales, como por ejemplo, bueno, el claro oscuro. Toma elementos de clima, de tierra al fuego, como un elemento narrativo, ¿no? Parte de la historia, el presidio, el petisor ejudo. Es inevitable, ¿no? Porque hay tanta riqueza, es un valor agregado tan importante que es imposible evitarlo, ¿no? Además, me imagino que la gente cuando se entera que vienen a Ushuaia a filmar, me imagino, bueno, Guillermo se ha puesto muy contento, digo, gente que siempre quieren venir acá a filmar, desde los técnicos hasta todo el equipo creativo también. Sí, sí, la verdad que cada vez que nosotros estamos en un mercado llama mucho la atención y es por eso que tenemos que responder todos, y me refiero no solo a nosotros como productoras, sino todos, a ese que está interesado y que es un posible coproductor, ¿no? Eso es muy importante. Ahí estamos viendo, perdón, algunos de los trabajos que hicimos, recientemente hicimos cuatro videoclips para Vika Mora, que es una artista, bueno, fueguina. El corto que mencionabas vos es un corto que ganó en Inca, que, bueno, pronto ya se va a estar exhibiendo en distintas plataformas. Sí, por cinear y por distintos festivales. Y, bueno, dentro de muy poco empezamos con el rodaje de una serie de docuficción que también fue ganadora en Inca, también, o sea, se llama La historia del fuego, no sé si querés contar un poco. Sí, bueno, es una docuficción de cuatro episodios que aborda la cosmovisión de los pueblos originarios a partir de sus mitos y leyendas. Tiene un poco de algunas ilustraciones, vamos a trabajar con los chicos del origen del viento, y, bueno, en eso estamos, en preproducción. Armando todo, ideando y cuadrando, ¿no? Bueno, tu rol como productora, estás un poco ahí atrás de todo esto, empujando y realizando todo lo necesario para que esto se pueda andar. Han tenido mucha ayuda también para el financiamiento, ¿no? Del Inca, o de, bueno, otras fuentes de financiamiento que son realmente importantes. ¿Cómo se da esta relación vos como productora, André? ¿No? De enfrentarte a un mercado, de decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que armé, porque esto, ¿no? Es armar un proyecto que son carpetas y carpetas y carpetas, no es nada fácil. No, para nada, porque desde el momento en que vos empezás a desarrollar la idea con el equipo de trabajo, tenés que tener la cabeza dividida como en la parte creativa y en la parte productiva, viable, que es realmente posible, tampoco limitarse a lo que uno ya sabe que tiene, sino pensando en las posibilidades de generar vínculos de coproducción. Nunca quedarse a menos, ¿no? Eso es muy importante, pero es muy difícil por el hecho, y esto, bueno, lo quiero decir para que lo cambiemos, a veces la distancia, el hecho de estar en Tierra del Fuego y no tener por ahí la representación adecuada de los distintos gremios y ciertas cuestiones que tienen que ver con que todos están en Buenos Aires, hace que se pongan lentas algunas cuestiones, pero yo creo que es algo que podemos cambiar todos desde la comunidad audiovisual, ¿no? Ahora es una dificultad, pero que no debería ser si todos empujamos para el mismo lado. Pero es complejo, pero es lindo. A uno le gusta. Claro que sí. Se nota eso, ¿no? Se nota que hay un gran placer por lo que hacen y la apuesta de ustedes es entera, ¿no? Totalmente. Todo por el todo. Como dice Rodrigo, y es todo, yo siempre me lo acuerdo cuando son largas las noches y son las 3 de la mañana y estamos completando, no dormir para cumplir nuestros sueños, ¿no? Sí. Es eso. Ahí estamos, mirá, con el grupo Tonelec, que estamos con un documental desarrollando, bueno, es un documental muy lindo y además, o sea, tener a Tonelec en el equipo de trabajo es como un orgullo total. Claro que sí, además. Es un documental también. Claro, la música, todo lo que hacen grandes artistas, ¿no? Complementan y a uno le ayuda mucho, potencia mucho el trabajo propio. Ahí están los cuatro, lo vemos a Anatoly, que está acá en el estudio, también le vamos a mandar un beso grande. Y a Ángel, Ángel Zamora. La verdad que conforman un equipo encantador, es muy lindo trabajar con ustedes. Además, no solamente trabajan, bueno, con actores adultos y actrices adultas, sino también han abocado trabajos para adolescentes, para niños, intentar, bueno, abrir el espectro, ¿no? Incorporar a técnicos también de afuera. Eso, bueno, eso es algo que quiero saludar a todos los chicos que trabajan con nosotros, que muchos son estudiantes de la carrera de audiovisual, que se han portado excelente, tratamos de unir de distintas partes, ¿no? Todo, o sea, que sea la calidad del trabajo y no solo el te conozco, sino que realmente respondan toda la gente con la que venimos trabajando, un beso grande a todos los chicos, porque le ponen todo y más, y eso es muy importante. Sí, 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 y a un nivel profesional. Profesional, claro, sí. Con mucho profesionalismo y se nota en el resultado. Digo, no somos solo cuatro de Guaya, sino todo un equipo que acompaña. Sí, siempre apuesta. Después de cada rodaje hemos tenido reuniones de los mismos chicos diciendo podemos mejorar esto, entonces que de repente se abra a la discusión, los sistemas de producción, las formas de producción, habla de un interés de todo el equipo de querer seguir creciendo y eso siempre. Un beso grande a todos los chicos que trabajan. Claro que sí, tan importante, ¿no? Tan importante para el impulso, para seguir creciendo en algo que es, para nosotros acá en Tierra del Fuego, totalmente inminente también, ¿no? Porque vienen muchas producciones de afuera a filmar acá, es un lugar muy preciado, cualquiera quiere venir a filmar, entonces la producción local hay que darle el espacio, hay que darle el apoyo y también ver, ¿no? lo que están haciendo. Si alguien quisiera ver sus trabajos, ponerse en contacto, no sé, ¿cómo pueden hacerlo, chicos? Las redes. Sí, a través de Facebook o Instagram, Guaya Fins. También, bueno, ahí van a encontrar nuestro canal de Vimeo, de YouTube. Hay muchas cosas que como todavía no se estrenaron, digamos, estamos esperando que primero se estrenen y después las vamos a poder publicar. Claro. Que tienen que ver con una cuestión de legales, de inca, y que se han producido, bueno, con producción y eso, pero muy pronto vamos a liberar a las redes un beso a Bárbara, Berto, tú también, que fue la conductora de uno de los programas que hicimos y que ganó el premio a la mejor serie de Patagonia el año pasado. Esa fue nuestra primer serie que hicimos como Guaya, una serie documental, también de cuatro episodios, sobre la historia de las calles a partir de los nombres. Fue como el primer éxito, ¿no? De ahí no pudieron parar, no pudieron bajar la vara. La idea es seguir produciendo. Por supuesto que sí. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Gracias por el espacio. Y sigamos, sigamos construyendo y apostando a todo lo audiovisual acá en la provincia. Y así nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya nos queda, quédense ahí del otro lado porque ahora tenemos la columna de moda, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!